Bienvenidos a KeyAnts, hoy vamos a aprender a configurar este bombillo LRGB con nuestro dispositivo móvil ¿Qué necesitamos para la vinculación? Necesitamos descargar una aplicación ¿Dónde la encontramos? En esta referencia de bombillo acá nos especifica bien el código QR Sin embargo, si en la caja no está dentro, vamos a encontrar un manual como este El cual nos especifica dos aplicaciones, una llamada Smart Life y la otra tuya Smart Abajo nos sale el código QR de cada uno Sin embargo, no en toda la referencia de los bombillos trae un manual con esto especificando el nombre de la aplicación Solo nos arroja el código QR Si es el caso suyo, solamente tienen que ir a la tienda de Play Store Descargar un lector de código de barras, yo utilizo mucho este Luego le vamos a abrir, le vamos a dar siguiente siguiente chulito Escanear usando la cámara, permitir Nos sale este cuadro, vamos a colocarlo encima del código QR Yo voy a utilizar el de la derecha, ahí lo escaneó Nos arroja este link, presionamos ahí, le vamos a dar a aceptar Descargar, efectivamente nos arroja a la tienda de Play Store Es una aplicación muy segura, le vamos a dar a instalar Recuerden que hice este proceso porque no todos los manuales especifican el nombre de la aplicación Encima del código QR Si en su caso le sale como el mío, pues solamente escriben tuya Smart en Play Store o Smart Lab y la descargan Así de sencillo Luego que ya se descargue la aplicación, le vamos a dar a abrir De acuerdo, pueden crear una cuenta o si ya tienen una le dan iniciar sesión o si no, conocer ahora Le dan continuar Vamos a la parte superior derecha, presionamos en este círculo con el más, agregar dispositivo Le vamos a dar ajustes Activamos el servicio de ubicación, nos devolvemos Acá nos va a especificar que activemos el Bluetooth Deslizamos, activamos, nos devolvemos Nos sale a añadir manualmente Podemos buscar acá el dispositivo, luego vincularlo Yo les recomiendo que se devuelvan y de nuevo entren acá en la parte superior derecha en este más Agregar dispositivo Y observe, acá nos va a salir una notificación Le vamos a dar continuar Permitir Y ahora sí, vamos a colocar el bombillo LE en modo configuración ¿Cómo lo hacemos? Vamos a desenroscar y enroscar por cuatro veces De esta forma Uno Dos Tres Cuatro Y vamos a esperar a que el bombillo comience a parpear de esta forma E inmediatamente ya nuestra aplicación ha detectado el bombillo Le vamos a dar agregar Vamos a seleccionar la red Wi-Fi que esté conectada a nuestro móvil Muy importante Si su celular está conectado a una red de Wi-Fi de 5G No va a ser posible la conexión Acá nos especifica muy bien que es compatible con redes Wi-Fi hasta de 2.4 O sea que si lo tienen conectado a una red de 5G Wi-Fi Solamente desvincúlelo y se conectan a la otra red Ahora solamente nos queda colocar la contraseña del Wi-Fi Le dan siguiente Se está agregando Ahí tiene que dejar de parpadear En este momento lo ha dejado Esto quiere decir que la vinculación va muy bien Nos ha salido Se ha agregado con éxito Ahora que vamos a hacer Vamos a darle finalizado en la parte de abajo Acá se está cargando al 100% Y esta sería la interfaz para mover todo tipo de colores Acá está en blanco Si yo lo deslizo hacia la izquierda Ahí se va a poner amarillo ¿Puedo colocar un amarillo más claro? Claro que sí Observen Vamos a dejarlo full En la parte de acá abajo encontramos el brillo Vamos a colocarlo todo hacia la izquierda Y ya se apacó Dejémoslo al 100% para que sea vivo Ahora nos vamos acá a la segunda opción Que dice color Ahí está un rojo Observen Vamos a colocarle un azul Bien bacano Acá encontramos un verde Vean Diferente tonalidad de verde por esta parte En la parte de abajo encontramos como un morado Vamos a dejarlo rojo Tirando como a morado Y acá en la parte de abajo vamos a encontrar el mismo brillo Si lo deslizamos hacia la izquierda Se opaca Vamos a dejarlo al 100% También encontraremos el contraste Vamos a bajarlo Observen Vamos a dejarlo full Vamos a irnos a la tercera opción Vamos a encontrar el modo noche También encontraremos el modo leer Más vivo Vamos a encontrar el modo trabajar Vamos a encontrar el modo ocio El modo suave Sobre Vamos a encontrar colores vistosos Observen Ahí está el rojo Y lentamente va cambiando de otro color Verde Ahí ya se va a cambiar azul Encontramos luces deslumbrantes en esto Rojo Y ahí también va cambiando de color verde Y por último encontramos luces espléndidas Observen Ahí va cambiando así rapidito Ahí está rojo Se va apagando naranja Verde Si ustedes quieren editar este modo lo pueden usar Acá encontramos editar Podemos editar el nombre, el color El modo de destello Y por último la velocidad en que cambia los colores Vamos a devolver También encontramos esta opción muy bacana La vamos a dar permitir Si yo hablo El bombillo se va a ir moviendo A medida que yo hable Escuche un sonido Si me quedo callado Vamos a colocar una canción Y observemos como se mueve Vamos a quedarnos callados Muy bacana Vamos a darle pausa Nos vamos a devolver Vamos a la aplicación Dejémoslo acá en modo color Para que no cada vez que yo hable Se comienza a parpadear En la parte inferior Vamos a encontrar un timer Si yo le coloco un minuto Le doy confirmar Él se va a apagar Vamos a esperar Bueno ahí ya está llegando al minuto Vea Ahí se ha apagado Lo podemos prender acá desde el móvil Sí Presionamos ahí Se prende Si yo no quiero que se prenda en ese color Si no quiero que azul Se puede hacer Lo apago Ahora vamos a hacerlo viceversa Timer Vamos a colocarlo un minuto Ahora se va a prender en un minuto Bueno ahí ya va a llegar al minuto Tiene que prenderse azul Excelente esa parte Y acá en la parte superior derecha En este lápiz de editar Le podemos cambiar el nombre Podemos personalizar el nombre De cualquiera que nos guste a nosotros Y también podemos vincularlo Con un dispositivo Alexa Esto en el siguiente video Lo voy a explicar muy bien Y esto ha sido todo el día de hoy Si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas A este grandioso canal Me apoyes con un gran like Muchas gracias por su atención Hasta pronto